Miguel Rodríguez Orejuela, alias El Señor, fue uno de los capos más poderosos de la era dorada de Lampa colombiano en la era de los 80s y los 90s. Él junto a su hermano Gilberto lideraron al grupo caleño que sacudieron al mundo. En este video te contaré toda su historia. Bienvenidos a Narraciones Criollas. Miguel Ángel Rodríguez Orejuela nació el 15 de agosto de 1943 en el Tolima. Cuando era pequeño, su familia decidió irse a vivir a Cali por cuestiones económicas. Su padre era un pintor de casas y su madre era ama de casa, y mientras Miguel cursaba el barchiderato, su padre le abandonó. Este era un borracho que le pegaba a su madre y a sus hijos, cosa que Miguel y Gilberto no le perdonarían jamás, A pesar de que fueron hombres supremamente adinerados, nunca le dieron ni un centavo a su padre porque de él solo tenían el recuerdo de un hombre malo y frívolo. Tiempo después, ingresó a la universidad a estudiar Derecho. Su hermano Gilberto, al tenerle tanto cariño, le ayudaría junto a su hermana a pagarle los estudios. Al principio de los años 70, los hermanos Orejuela estaban cansados de vivir una vida con limitaciones económicas. Algo muy común en Colombia que durante mucho tiempo ha tenido tasas de pobreza muy altas. Por eso, formaron parte de una banda delincuencial llamada Los Chemas. Esta era liderada por Luis Fernando Tamayo García. En esta agrupación, también estaba alguien que sería muy importante dentro de los círculos altos del cártel de Cali. José Santa Cruz Londoño. En sus inicios, ellos se dedicaban a la piratería, la extorsión y los secuestros. Años después, empezaron a traer pasta de coca a Colombia que venía de Perú y Bolivia. Compraron varias avionetas y empezaron a comercializar esta droga con sus propias aeronaves. De esta manera, expandieron su dominio en el mercado de la cocaína y así sustituyeron a Benjamín Herrera Zuleta, conocido con el alias del Papa Negro de la Cocaína, un traficante muy famoso de los 70 en el Valle del Cauca. Eventualmente, Los Chemas se disolvieron, pero esto le dio paso a una organización más seria, respetada y poderosa, el Cartel de Cali. En este incluyeron a un nuevo socio, Elmer Herrera alias Pacho Herrera. Él era el que blanqueaba todo el dinero que llegaba de Estados Unidos y lo llevaba a Colombia. Este se ganó el respeto de sus socios ya que era muy metódico, organizado y con el tiempo se convirtió en uno de los señores de la droga más peligrosos de la historia colombiana. Esa organización controlaba una cadena farmacéutica en todo el país llamada Drogas La Rebaja. Además, una red de emisoras de radio, el Grupo Radial Colombiano, un banco en Panamá y otro en Colombia. En 10 años, el cartel era la organización ilegal con mayor incidencia en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos siendo los responsables del 80% de la droga que arribó a tierras norteamericanas. Aunque para algunos esto es un mito o una exageración, ya que eran cientos los grupos delincuenciales que también traficaban droga. El hijo de Miguel Rodríguez, William Rodríguez, dijo que ellos manejaban aproximadamente el 40% del flujo de coca de la misma manera que Pablo Escobar. Este dato ya lo dejó a discreción del espectador. En el 84, Gilberto Rodríguez fue detenido en España. Este llamó la atención de las autoridades españolas, ya que frecuentaba los mejores restaurantes y las mejores discotecas allí. Despilfarró dinero a diestra y siniestra, levantando sospechas de ser un delincuente. La justicia norteamericana solicitó al gobierno español la extradición de Rodríguez, pero las autoridades de Colombia también solicitaron que los detenidos fueran remitidos al país. Miguel se movía en las altas esferas de la política colombiana, ya que él y su hermano usaban gran parte de la fortuna que generaban gracias al narcotráfico para comprar senadores, cancilleres y diferentes políticos de peso. Así que valiéndose de esto, trajo de vuelta a su hermano. Eso le costaría varios millones de dólares en sobornos, porque no solamente compraron personas aquí en Colombia, sino que también pagaron jueces y políticos españoles. Algunos trabajadores le temían más a Miguel que a Gilberto, pero era alguien con una mente increíblemente aguda para el manejo del negocio, y en distintos sectores sociales se ganó el respeto de todos y le valió el apodo de El Señor. Una de las más grandes pasiones y amores de Miguel y su hermano fue el América de Cali. Durante más de 10 años, fue propietario de accionista principal de este equipo. Durante ese tiempo, se encargó de comprar muchos de los mejores jugadores para colocar al equipo como uno de los mejores del continente. Además de esto, se conocieron muchos casos de soborno a directivos, técnicos y árbitros. Esto le valió ocho títulos locales y tres subtítulos de la Copa Libertadores. Miguel Rodríguez convirtió al equipo caleño en un grupo casi invencible. Una de las historias que sí tiene registro fotográfico, y el cual muchos atestiguan, es que los hermanos intentaron comprar para el América uno de los astros más grandes del fútbol argentino de la historia, Diego Maradona. Estos le intentaron comprar, pero el Barcelona se cruzó en su camino. El cartel invitó al astro a Cali para una cena en donde le presentarían sus ofertas, y Maradona quedaría impresionado por todo el lujo que rodeaba a Ludo Rodríguez. Eso y la cantidad astronómica a la que ascendía su fichaje. Tres millones de dólares, 500 mil en esa misma mesa. Pero su representante alargó las negociaciones hasta que cerró su fichaje por el FC Barcelona. No obstante, la relación del astro argentino con el cartel de Cali no se apagó, y Miguel Rodríguez mantuvo la esperanza de verle saltar al terreno de juego con la camiseta roja de la América de Cali, y le envió varios Rolex y mensajes para no perder el contacto. Algunos nombres que figuraron dentro de la nómina de Miguel para la América de Cali fueron el arquero Julio César Falcioni, los peruanos César Cueto y Guillermo La Rosa, los paraguayos Juan Manuel Bataglia y Gerardo González Aquino, los argentinos Roque Raúl Alfaro y Ricardo Gareca, y el colombiano Willington Ortiz. Esto parecía una selección de estrellas de Latinoamérica. El América de Cali llegó a tener en su nómina 150 jugadores, la más grande y nunca antes vista en el fútbol nacional. Miguel participó muy activamente en la guerra contra Pablo Escobar. Ya que su hermano Gilberto era más conciliador, pero Miguel era reconocido por su fuerte temperamento. A esas alturas ya no le temían a Escobar y no dudaban en luchar con él. Tiempo después del escape de Pablo de la Catedral, los hermanos y el cartel de Cali fueron fundamentales en la fundación de los Pepes, grupo delincuencial conformado por diferentes facciones de Lampa colombiano, como los hermanos Castaño, antiguos miembros del cartel de Medellín, el gobierno colombiano, la DEA y la CIA. El grupo caleño tenía función más que todo de hacer importantes aportes económicos a dicho organismo y esos aportes se contaban por millones de dólares, además de la donación de aparatos tecnológicos de punta usadas para el rastreo de Pablo. Ellos ganarían esta guerra en diciembre del 93 con la muerte de Escobar. Después de la muerte de Pablo, el cartel de Cali y todos sus enemigos celebraron por lo harto, pero el gasto de la guerra fue bastante, así que para terminar de humillar a Pablo, ellos se reunieron con la vida de Escobar, María Victoria Nado. Esa tuvo que hacer entrega de las propiedades y todo lo de valor que tuviera Pablo para compensar lo gastado en la lucha. Miguel fue clave en preservar la vida del hijo de Pablo, Juan Pablo Escobar. Los capos querían liquidarlo, temiendo que cuando éste creciera fuera a tomar represalias. Así que la familia se fue sana y salva a vivir en Argentina, pero sin el dinero que Pablo ganó en vida. Miguel y su hermano Gilberto eran prácticamente dueños de Cali. No pasaba absolutamente nada en la ciudad sin que ellos lo supieran. Su ejército no se componía de jóvenes armados de los barrios más pobres de su ciudad, como el de Pablo Escobar, sino que más bien en este militaban fiscales, senadores, periodistas, policías y militares que estaban bajo las órdenes de los Rodríguez porque se encontraban en su nómina. Tanto era el poder e influencia de ellos que incluso el propio expresidente colombiano Ernesto Samper recibiría dinero para su campaña. Este se dio a conocer cuando salieron a la luz pública los narcocassettes y que fue bautizado bajo el nombre del Proceso 8000. Este fue el peor escándalo de corrupción política destapado por la Fiscalía y el gobierno de Estados Unidos y que salpicó a numerosos personajes de la vida pública. Aunque la Fiscalía halló suficientes méritos para acusar a Samper, la Cámara de Representantes absolvió al mandatario de toda responsabilidad por el ingreso de esos dineros a su campaña. Tiempo después de este escándalo, el presidente decidió reactivar el bloque de búsqueda que tanto persiguió a Pablo Escobar. Con el patrón fuera del camino, fue inevitable que con el tiempo, el objetivo a seguir fuera el siguiente cartel en la lista, el cual eran los Caballeros de Cali. Así que el primer golpe que se produjo fue el 9 de junio de 1995, cuando el bloque capturó a Gilberto. Este se encontraba en una caleta de su casa al norte de la ciudad de Cali. De este hecho, hablaré más detalladamente en un video dedicado a la jericista. Así que después de esto, el siguiente objetivo era el número 2 del cartel, el cual era Miguel. Las búsquedas por Miguel fueron bastante intensas. El problema es que como tenía comprado casi toda la ciudad de Cali, la policía no era la excepción. Los datos de inteligencia siempre lograban ubicarlo, pero un agente encubierto del bloque le advertía el peligro, y para cuando los agentes llegaban al lugar, el capo se encontraba bastante lejos. Uno de los nombres más famosos en la historia del cartel de Cali es Jorge Salcedo. Pero este se ganó notoriedad y fama, no porque fuera un capo o algo así, sino que él fue quien entregó a Miguel Rodríguez. Jorge era el jefe de seguridad del capo, así que era una de las pocas personas en el mundo quien podían ayudar en esta captura. Él se contactó con un par de agentes de la DEA llamados Chris Feistel y David Mitchell. A cambio de que lo sacaran del país a él y a su familia, él se prometió entregarles al capo. El 15 de julio del 95, Jorge les dio información de que Miguel se encontraba en el edificio Colinas de Santa Rita en Cali, así que inmediatamente se formó un operativo para su captura. Cuando el bloque llegó, allí no encontraron a nadie, solamente estaban las empleadas del servicio y un guardaespaldas llamado Jorge Castillo, alias Fercho. Se empezó a registrar cada rincón de la casa, pero Miguel se encontraba escondido en una caleta que se encontraba en un baño. De este lugar, Salcedo no tenía conocimiento. Luego de horas de búsqueda, algunos policías se aburrieron y fueron a una habitación a ver un partido que se jugase de día. Mientras que los agentes americanos seguían buscando en cada rincón, Chris se comunicó con Salcedo y le dijo que se irían de allí porque no lograron encontrarle. Esta noticia le cayó como un balde de agua fría a Jorge porque necesitaba que se atrapara a Miguel, ya que podían sospechar de él y su vida corría peligro. Además de que quedaría mal ante las autoridades como informante y no le creerían más. Para probarse como alguien de confianza, Jorge le comentó a la gente sobre un escritorio en la oficina de Miguel. Este era rojizo y tenía una tapa muy gruesa, como de unos 10 o 12 centímetros. Salcedo les dijo que buscara la manera de romperlo, ya que allí había una gran cantidad de documentos y registros del cartel. Esta carpeta era uno de los tesoros más preciados que tenía Miguel porque estaban las pruebas de todas las personas que estaban al servicio de ellos. Empezaron a abrir todos los cajones, a palpar centímetro por centímetro por si tenía compartimientos secretos, botones o hendiduras, pero se frustraron porque no encontraron nada. Así que lo levantaron por una esquina y lo dejaron caer. Este estruendoso sonido llamó la atención de los policías que estaban viendo el partido y llegaron a la habitación a ver qué pasaba. Este escritorio se rompió con facilidad y detrás de un cajón roto, Chris pudo ver un maletín de cuero. Allí había toda clase de documentos, dándole veracidad a la información del salcedo. Los estadounidenses tomaron los maletines y recogieron los papeles sueltos entre los restos del escritorio y llevaron todo a la mesa del comedor, ojeando los montones de documentos y vieron registros del cartel. Con este hallazgo, el ímpetu de los agentes de la DEA se renovó y retomaron la búsqueda. Aunque les tocó solos, la policía volvió a ver el partido de fútbol porque, al estar comparados por el cartel, no querían encontrar a Miguel. El agente Chris metió la cabeza entre armario debajo del lavado. Allí encontró un tubo de oxígeno que salía de la pared de atrás del lavamanos. Esto les alertó y otro agente comenzó a taladrar esa pared confirmando que estaba hueca. Cuando taladraba, Miguel fue herido por esto. Los agentes consiguieron un mazo y empezaron a romper la pared. Miguel ya no tenía cómo escapar y era algo seguro que dentro de pocos minutos sería capturado por la ley. Pero como si se tratase de una película, ocurrió uno de esos momentos en que la realidad supera la ficción. Llegó el director de la seccional de fiscales de Cali. Este hombre tenía más autoridad que los dos fiscales que estaban acompañando a los agentes. Claramente, él estaba comprado por Miguel, así que les ordenó detenerse. Ellos, anonadados por esto, empezaron a tener una conversación airada porque ellos alegaban que Miguel Rodríguez se encontraba detrás de esa pared. El fiscal empezó a escribir una queja formal contra ellos por llevar a cabo un registro ilegal. A pesar de la ira, los agentes tenían las manos atadas, así que se notificó a la embajada estadounidense, se abrieron los canales diplomáticas y se llegó a acuerdos para salvar las apariencias. El fiscal terminó de escribir la queja y se la pasó a los agentes para que la firmaran, pero ellos se negaron. Se les hizo una citación ante la justicia, pero no los arrestaron ni les quitaron sus armas. Sin embargo, este fiscal logró que la búsqueda de Miguel llegara a su fin, librando una vez más al capo de las manos de las autoridades. Jorge Salcedo entró de nuevo al juego y les dio la nueva ubicación de Miguel. Este se encontraba en un apartamento al oeste de Cali, en donde se encontraba escondido con su exesposa. Así que los agentes de la DEA y un par de colombianos formaron de nuevo la operación. Datos oficiales dicen que fueron unos 400 hombres los que estuvieron implicados en la captura de él, pero esto para algunos fue mentira, ya que la mayoría se encontraban en la nómina del cartel. El 6 de agosto de 1995, la fuerza policial utilizó un desagüe que desembocaba a 10 metros del edificio. Por eso el anillo de seguridad que resguardaba al capo no detectó a los agentes. En esta ocasión se aseguraron de tener una orden de allanamiento que les permitiera incluso derrumbar la puerta de entrada del apartamento. De esta forma evitaban darle cualquier tipo de ventaja a Miguel. Según la información, él se encontraba en el décimo piso. Ellos subieron apresurados ya que temían que se le pudiera advertir al capo y éste se escapara o se resguardara en una nueva caleta. Cuando llegaron al apartamento con mazo en mano, derrumbaron la puerta y rápidamente un agente atrapó a Miguel que en esos momentos estaba durmiendo placidamente. Lo cogieron justo antes de entrar a una puerta que estaba al nivel del suelo y ésta daba con una caleta en la pared. Los agentes se aliviaron porque esa caleta sí era mucho más difícil de encontrar que la anterior. Si él se hubiera escondido ahí, tal vez no lo hubieran capturado. A las 4 de la mañana, sin oponer tanta resistencia y sin dispararse una sola bala, fue capturado el que era en ese momento el delincuente más buscado de Colombia, Miguel Rodríguez Orejuela. Cuando fue capturado a Miguel, en medio de su interrogación, afirmó que él no le dio dinero para la campaña al presidente de turno, aunque todas las pruebas mostraban lo contrario. Además de esto, alabó la labor de la policía diciendo que tenían un servicio de inteligencia increíble y que se quitaba el sombrero ante ellos. En 1997, fue sentenciado a cumplir 15 años de prisión, aunque la condena fue reduciéndose por beneficios procesales. El 29 de septiembre del 2000, fue trasladado junto a su hermano Gilberto a la cárcel de Parmira. Como era esperarse, ellos a pesar de estar tras las rejas, eran relativamente libres. Contaban con muchos beneficios, como acceso telefónico a las 24 horas, baño privado, celda de lujo y tenían visitas cuando ellos quisieran. El 13 de septiembre del 2002, fue trasladado de nuevo junto a su hermano. Los llevaron a la cárcel de máxima seguridad en Cómbita, Boyacá. Allí no tenían los lujos que tenían en las cárceles anteriores. La visita era cada 15 días y la visita conyugal cada 45 días. Pero a pesar de esto, Miguel tomó el liderazgo de nuevo. Lo hizo de la misma manera de cómo lo hacía afuera, comprando la gente. Alquilaba buses para trasladar a la familia a los presos en los días de visita, regalaba tarjetas para llamar por teléfono, ropa, zapatos y hasta prestaba a sus abogados para que asesoraran a los presos allí. Todo terminaría en diciembre del 2003, cuando finalmente la justicia norteamericana pidieran extracción al capo. Era bien sabido que, aún estando en prisión, ellos seguían traficando droga. Esto se cumplió en el año 2005, en donde fue llevado a una cárcel americana. Allí, si era un preso como cualquier otro, un simple anciano que fue a esperar su muerte. De esa manera, quedaron atrás los días dorados y de opulencia del líder del cárter de Cali. Miguel se encuentra en la cárcel de Edgefield, Carolina del Sur. Allí está purgando una pena de 30 años. Su familia está tratando de traerlo a Colombia a culminar su pena aquí, ya que ellos alegan que sufres de distintas enfermedades y el estar recluido allí lo acaba aún más. El 1 de junio del 2022, murió su hermano Gilberto, mientras pagaba su condena también en Estados Unidos. Así que Miguel es el último de los grandes capos de la era dorada del narcotráfico en estar vivo, y muy posiblemente, su vida acabe mientras esté en prisión. Y esta fue la vida de Miguel Rodríguez Orejuela, alias El Señor. Espero te haya gustado el video. Deja tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!